Muchas ganas de crecer y de prosperar en lo que me gusta, en lo que estoy comprometido y en lo que considero que es indispensable para la promoción de los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores en nuestra provincia, que es el Sindicato Comisiones Obreras. Estas son las palabras de Paco Gómez, actual coordinador comarcal de Comisiones Obreras, al ser preguntado en Canal 4 por su incorporación a la candidatura de la también actual Secretaria General Provincial del Sindicato Carmen Juste. Propuesto, si todo sale como esperan, en el Congreso del próximo 29 de abril como próximo secretario de Acción Sindical. Tras dar las gracias a la candidata por su confianza, Paco Gómez, señala no haberselo pensado mucho. Afirma que el sindicato goza de muy buena salud en Villarrobledo, por lo que opina que es el momento de avanzar, asumiendo el reto con ilusión y convencido de que también será bueno para Comisiones Obreras Villarrobledo, que se renueva y cambia de caras, algo que afirma que siempre es positivo. Es importante también para el sindicato en Villarrobledo que cambiemos de caras, porque las ideas, aunque vayan a ser las mismas, el sindicato va a cambiar poco porque la provincia y la ejecutiva provincial vamos a seguir marcando las líneas de la actividad del sindicato. Pero sí que es importante que se cambien de caras y que vayamos un poco renovando la gente que va participando en el sindicato. Esto lo apunto para todas las áreas de las organizaciones, tanto políticas como sindicales. Creo que es importante que esto se vaya moviendo y que no nos atrincheremos en los puestos, por muy cómodos que nos podamos sentir. Yo sé que es verdad que me sentía muy cómodo aquí en la comarca y creo que estaba bastante controlada la situación y que sigue estando controlada, pero creo que hay que cambiar de aires y la gente lo va a agradecer. Paco Gómez retomaba la responsabilidad en el sindicato en 2018 atendiendo las responsabilidades institucionales, trabajando en este tiempo para ganar representatividad en las empresas, señalando que en este aspecto comisiones obreras es líder, algo que afirma que es muy importante para estar cerca de los trabajadores y trabajadoras. Aspecto importante también la labor de asesoramiento e información resolviendo, dice, los problemas de la gente. Pero si tuviera que empeñarme por alguno creo que eso es lo más importante. Cuando la gente tiene un problema acude el sindicato y la capacidad que podamos tener la gente o las personas que estemos en el sindicato a resolver esos problemas. Eso creo que sería lo más importante en una comarca. Luego ya hay ámbitos superiores que tendré que ir viendo y ya podemos ir cortando de cara a futuro. Explica Gómez que en caso de tener que integrarse en la ejecutiva provincial el relevo en Villarroledo será tranquilo, ya que seguirá vinculado al sindicato en la comarca hasta que la transición sea efectiva, ayudando en todo lo que las personas que se hagan cargo tras su partida requieran. Me ha pedido que durante, sobre todo el primer año, tengo que estar en Villarroledo también. De hecho algún día me quedaré en Villarroledo para tratar de manera exclusiva el tema de la comarca. Y tratar de, no voy a decir enseñar, que a lo mejor no va a ser necesario, pero sí un poco liderar el relevo que nos va a tocar vivir a todos. A mí el primero y luego a las afiliadas afiliados y los representantes de la comarca. Por supuesto que sí. Entiende Paco Gómez que en la provincia hay retos importantes, sobre todo también dentro del área que le tocará asumir, teniendo que encargarse de la negociación de los convenios colectivos y planes de igualdad. Añade que sobre todo en el asunto de los convenios colectivos hay que dar un empujón importante, reactivando la negociación colectiva y tendiendo a la modernización de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, recuperando, dice, derechos fundamentales de los trabajadores eliminados en su día. No podemos caer en el error de que abaratar salarios significa mejorar las condiciones económicas de nuestro entorno, porque no es así. Abaratar salarios lo que nos lleva directamente es a una menor capacidad de consumo y una deseconomía, una menor economía que determina directamente unas menores ventas por parte de los empresarios. Esto se ha sostenido siempre con un crecimiento económico, un crecimiento salarial que ha ido sostenido en el tiempo, pero claro, desde el año 2008 que vino la crisis nos han cambiado esa correlación que decía. Y lo primero que tenemos que hacer es recuperar derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras que nos quitaron en su día. Batalla también de comisiones obreras en contra de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, criticando que el Gobierno de España no haya afrontado esta negociación a la que en su día se comprometió. Y batalla también para la derogación de la reforma de las pensiones que califica de perniciosa. Y que desde luego tenemos que dar tranquilidad a nuestros pensionistas actuales y futuros. Con lo cual tenemos mucho trabajo por hacer. A nivel provincial mis obligaciones van a ser para con los convenios, pero el sindicato tiene una labor tremenda y creo que debemos exigir al Gobierno actual y a los gobiernos que le vayan sucediendo que vayan cumpliendo con sus compromisos. Indica Paco Gómez el aspecto combativo del sindicato comisiones obreras, que aboga por la negociación pero que no duda en acudir a la movilización cuando el diálogo no es posible. Siempre con el objetivo, dice, de la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y la defensa de sus derechos. Somos combativos porque lo que nos interesa es la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores y porque el sindicato comisiones obreras es un sindicato sociopolítico que interviene también y participa e influye y lo que trata es de influir en esa política para la mejora de la vida de las trabajadoras y de los trabajadores y también de los jóvenes y también de los pensionistas y también de las personas que no tienen trabajo y lo necesitan. Pero cuando las cosas se hacen, bienvenidas sean, pero nosotros tenemos que luchar para que se hagan bien y lo que no se está haciendo lo vamos a seguir reivindicando delante de quien sea, lo tengo bien claro. Lo cierto es que Paco Gómez acumula más de siete años de responsabilidad en el sindicato, en un sindicato comarcal donde las relaciones son muy cercanas, tanto con los trabajadores, empresarios e incluso con la institución municipal, con la que señala que siempre ha habido buenas relaciones independientemente del gobierno, aunque reconoce que las relaciones con el Partido Popular han mejorado respecto a su anterior legislatura, una cercanía que en Albacete echará de menos, pero confiando en su poder de adaptación. Ha sido buena con todos los ayuntamientos, quizá un poquito peor en algunas ocasiones, con este mismo equipo de gobierno o un equipo de gobierno muy parecido en su anterior legislatura, pero sí que es verdad que aunque tengamos muchas diferencias, que las tenemos, hay muchas cosas que llegamos a acuerdos, igual que antes, con el gobierno anterior del Partido Socialista, algunas diferencias teníamos y habíamos muchas cosas que acordábamos. Luego con los empresarios, aquí en la comarca es una relación muy directa, yo me siento delante del empresario y le traslado los problemas de nuestros representantes y de nuestros trabajadores. En Albacete no va a ser así, va a ser algo más institucional y bueno, en cualquier caso entiendo que sabré adaptarme, lo he sabido hacer siempre y creo que lo voy a hacer bien, bueno, en cualquier caso lo iremos viendo de cara a futuro, pero sí, me da un poquito de pena todo lo que dejo aquí. Se acuerda Gómez de todos los representantes sindicales con quienes ha compartido y de los veteranos del sindicato que siguen participando activamente y de los que dice que ha aprendido mucho, aprendizaje que seguro que le vendrá bien en su nueva andadura. En este momento Paco Gómez agradece a su familia, su mujer e hijos el apoyo recibido en sus decisiones, explica que lleva el sindicato en vena y que su hijo ya forma parte de comisiones obreras, por lo que espera poder realizar un buen papel en su nuevo cargo para que su familia se siga sintiendo orgullosa. Mi mujer, realmente mi mujer le hubiera gustado que hubiera estado en Villarroledo, lo baja mi mujer y me quiere mucho y yo a ella y sabe que lo que yo quiero es esto y sabe que a mí me encanta esta vida que es lo que he querido siempre, desde hace muchísimos años e incluso, aunque nadie, esto no lo cuento muy a menudo, mucho antes de estar en el sindicato yo ya quería estar en el sindicato, mi padre ha sido sindicalista toda la vida, yo llevo en este sindicato afiliado desde hace más de 22 años y esto lo llevo viviendo yo desde que iba a la escuela, entonces es lo que me ha gustado siempre y mi mujer ha sabido entender esa situación. Mis hijos, mi hijo que tiene ya 24 años, es sindicalista de comisiones obreras y afiliado a comisiones obreras y mi hija todavía no, pero bueno, en breve lo será porque es muy joven todavía, pero bueno, ellos sé que aceptan lo que yo decida y bueno, pues por supuesto que encantado con ellos y muy contento. Alaba la capacidad de trabajo de Carmen Juste, de la que dice que es muy inteligente y que se ha adaptado muy bien a la vida del sindicato, dedicando mucho tiempo y reconociendo que siempre que se le ha necesitado en Villarrobledo ha estado ahí. Por otro lado, quiere dejar claro que el relevo en Villarrobledo, del que aún no quiere adelantar nada, va a suponer la continuidad del trabajo del sindicato, habiendo valorado contar con alguien dedicado a la labor sindical más representativa en la relación con empresas, completada con la labor de alguien que se desenvuelva bien en las labores más técnicas de despacho y de gestión pura y dura. Aún así apunta que pronto se conocerá la decisión adoptada al respecto, con la intención, no solo dice, de que no se note el cambio, sino de que se mejore. Lo más probable y casi con total seguridad se vaya a apostar por lo que hemos hablado Carmen y yo, o la persona que elijamos, o que ya tenemos elegida, tampoco me quiero andar mucho por las ramas, sea desde el punto de vista más de asesoramiento, más técnico, porque es lo que decía, el tema de las empresas se aprende sobre la marcha, pero la clave está en lo que decía anteriormente, cuando alguien tiene un problema le da igual si la persona que está delante sabe más o sabe menos, lo que quiere es que se le resuelva. Y es evidente que desde un punto de vista, con una persona con un carácter técnico relevante, se le va a resolver mejor el problema que alguien que tenga que revisar esas cosas. Bueno, en cualquier caso, estoy convencido de que todas las personas en las que hemos pensado, con todas las personas con las que hemos hablado, que han sido muchas, han sido muchas, esto ha sido un largo camino, hubieran hecho un buen papel. Creo que acertamos con la persona que hemos elegido, o las personas, lo voy a dejar ahí. Aunque asume que la responsabilidad crece y que se enfrenta a algo relativamente nuevo, que le supondrá invertir más tiempo y más viajes, lo afronta con ilusión y, sobre todo, totalmente convencido de que su trabajo puede ser útil, por lo que espera que todo salga como espera tras el Congreso y pueda comenzar con todos los retos pendientes. Creo que voy a ser útil allí. Carmen ha querido contar conmigo. No diría que se me necesita, porque seguramente no es así. Pero, en cualquier caso, voy a tratar de, esa utilidad que he puesto aquí en Villarobedo, trasladarla allí a Albacete. Y tratar de ser lo más proactivo posible y de sacar el máximo rendimiento a la ilusión, a las ganas, a este compromiso que he tenido siempre con mi sindicato, con mi organización y con la clase obrera, que no deja de ser una cosa. Soy ahora de comisiones obreras, pero, evidentemente, mi compromiso es con las trabajadoras y con los trabajadores. En una semana se conocerá el resultado del Congreso Provincial de Comisiones Obreras y si la partida de Paco Gómez se hará efectiva para seguir trabajando, como él dice, por los trabajadores y trabajadoras.